El exceso de basura en la ciudad ha rebasado la capacidad de la Dirección de Servicios Públicos Municipales que ha justificado desde el inicio de la administración que la falta de vehículos es el principal problema que ha provocado una mala imagen en la ciudad. Pedro Tzipuk, director de Servicios Públicos Municipales, dijo que son cerca de 13 a 14 toneladas que se generan a diario de desechos y con dos vehículos no se dan abasto. No es privativo de ustedes saberlo, ni yo de decirlo, pero que desafortunadamente nuestras unidades de refugio de basura ya tienen sus añitos y pues como todo lo que se usa se echa a perder pues a veces tenemos una semana en condiciones de vehículo y la otra semana se echa a perder pero creo que no nos hemos desmayado, máxime el que les habla que está enfrente de la dirección hemos hecho lo humanamente posible por cumplir los ciudadanos más sin embargo aquí se deja entrever varios aspectos que la verdad deja mucho que desear pero pues así es nuestra cultura, yo no quiero generalizarlo habemos gentes con cultura, con principio y habemos gentes que con otros vicios, con otros círculos pues están tomando el tema de la basura como un juego y me quiero referir a agluracentes de otras corrientes ideológicas que piensan que al director le están haciendo daño o al propio presidente municipal nuevamente argumentó que derivado a esto es el reflejo del excesivo cúmulo de basura en toda la avenida y colonias populares, no obstante cifran su esperanza en que el gobierno del estado pueda donar una unidad especializada para la soramaya en torno a los contenedores de basura dijo que están en manos de la dirección de ecología buscar solución al tema para canal 10 informó Juan Ojeda